Estamos en San Antonio de Prado, en Vereda Lastillero, en la truchera Los Muñoz, en una cocina campesina típica, re típica. Y ella es nuestra cocinera. Bellanira Muñoz Gachas. Bellanira, ¿qué haces todos los días? No, amo de casa, mi amor, hago sancochos, arepas, cuido gallinitas, ¿sí? Todos los guillos de la casa y le llevo el almuerzo al esposo y ya tiene un hermanito también que vive con nosotros, ¿sí? Y de ahí arreglo la casa, la ropa. Y cuando mencionan que el campesino se está acabando, que ya no se ve, que esas cocinas ya no se ven, y usted todavía es campesina y todavía está acá, ¿usted qué piensa? Se contenta uno porque, pues, que no se acabe esa tradición porque es muy linda, ¿sí o qué? Pues la de los abuelos, de los papás, de nosotros, de ya de nosotros, bueno, y ya que vengan los nietos, los pisados nietos. ¿Y los niños sí están queriendo estar en estas vidas o...? No, ya la mayoría de la gente le es lo cómodo, lo moderno, lo... sí, lo que pasó ya es tradicional para nosotros, pero para la gente de la juventud de ahora ya no. Ya quieren esas cosas modernas, cómodas, fáciles de hacer. No, miren que ya no, sino tienen las cosas ya preparaditas y listo. Que no les coste mucho, que no se tengan que madrugar, que no tengan que prender jogón, que luchar con un jogón es laborioso. ¿Cómo funciona un fogón de leña? Mi amor, se levanta uno, llega y saca todas las cenizas del día antes. Y luego le pone un cabito de vela prendido, le pone leñita, y va prendiendo, le pone papelito para que vaya arrancando, ya va quemándose la leñita y ya va dando bracito. ¿Para abrir ya? ¿Y qué va a montar? Voy aquí a hacer el aceite para las truchas y el otro para el patacón. ¿Me sirvo calitos? Sí, a lo mejor. ¿Sí, yo creo? ¿Dios ya? ¿El rocito de pita? Sí. Ah, pero no está calientito aquí. Ah, me encanta. Hoy no hay, no hay. ¿Tú hay rocitos de aquí no se pueden averiguar? ¿Está muy poble el bolcito? Si come otro día, a la comida brida es mucha cosita. Ahí no hay. No hay mucho carácter. Aquí ya todo el anón lo retiremos de acá. Ya dejemos que le echamos a la negra que esté caliente o a la negra que queme. Y ya dejamos la negra que esté caliente o a la negra que esté caliente o a la negra que esté caliente.